Buenas tardes, no se retiren, por favor, los que quieran retirarse, no se retiren. Buenas tardes a todos, yo soy una de ellas también, estoy consumiendo esto, doctor. Yo tenía un pie de cálculos en el riñón, estaba haciéndome tratamiento. ¿Cálculos en los riñones? Sí, tratamiento del 2 de mayo para que me operen. ¿Tratamiento del hospital 2 de mayo para que me operen? Sí, ya me estaban haciendo análisis, todo. ¿Ya le iban a operar? ¿Ya? ¿Estaba lista ya para entrar al cuchilladero? Le iban a meter el cuchillo ya. Entonces, una de las... Hermanita, toma, siento. Me he visto para que yo consuma el producto porque yo lo usaba, decía que ya me voy a operar, me voy a operar. Entonces me dice, toma este producto y que... ¿Quién le dijo tomar este producto? Una de las que estaba impidiendo el producto. Ya. Entonces, hay veces con un temor, cuando de repente, a un cuerpo de economía, pudió comprar quizás con las ayudas de mis amistades. Entonces he consumido estas partes. Entonces, cuando yo fui, otra vuelta que me tocaba ya, o sea, que me consulta para que me chiquen, me dice al doctor que ya no vas a operarte. Tú ya estás bien. Por eso es importante ir al médico. Es bueno ir al médico para que te diga que ya no te tienes que operar. Es importante. Incluso yo tengo acá mis análisis. Acá tengo todo. Acá están sus análisis. Aquí están todas las pruebas. Ahí están los documentos. Acá están mis papeles. Ahí están. Ahí están los resultados. ¿De qué tamaño tenía? ¿No? De meditarme. Aquí está, ¿ves? También, también. Tengo, o sea, que bajo de todos los documentos. Ahí está, dice. El riñón izquierdo situado de esposa en el alto tamaño conservado con dimensiones de 91 por 37 milímetros. ¡Wow! De superficie regular para encima homogéneo mide 18 milímetros, etcétera, etcétera. Litiasis renal derecha. ¿Ves? Aquí están los resultados, ¿ves? Ahí están. Sí, así es. Así es que hay que consumir el producto y a la vez también bastante agua. Entonces... ¿Con bastante qué dijo? A ver, fuerte acá. Bastante agua. A ver, todos juntos, con bastante... ¡Agua! ¡Bastante! ¡Agua! ¡Bastante! ¡Agua! ¡Agua! ¡Agua todos para el agua! ¡Para nuestro señor! Gracias a Dios, por todas las cosas que hace nuestro doctor, nuestro paciente, nuestro doctor, consumiendo nuestro producto. Entonces, pido a Dios, que le diga más sabiduría y entendimiento para que saca más productos para todos los que estamos en este lugar. Y yo soy paciente, como todos, en nuestro cerebro Jesucristo. Bueno, llévate un baño, mi hermana. Lo juegue en su casa y... Es su padre. Esta es tu operación. ¡Su producto! ¡Su producto! ¡Agua! 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 ¡Sí, que nos ayude a ver, tranquila, mamá!